Buenas tardes mis hermanas sean bienvenidas a esta transmisión de la sociedad femenil nacional les saludo en el amor de nuestro señor Jesucristo pasa a vosotros soy la hermana Gabriela Aguirre pertenezco al distrito 4 y en esta tarde me da mucho gusto estar con ustedes para hablar un poco acerca de las dietas primeramente quisiera leer una lectura bíblica que está en eclesiastes 2 del 24 al 26 y dice así no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo también he visto que esto es de la mano de dios porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo porque al hombre que le agrada dios le da sabiduría ciencia y gozo y antes de seguir con este tema quisiera hacer una oración para que el señor nos dé sabiduría nos dé el conocimiento y nos dé el gozo para seguir adelante nuestras vidas y que este tema sea de edificación para todas vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos santificados de tu nombre gracias señor por tu amor misericordia por tu bondad señor gracias por la salvación que tenemos a través de tu hijo Jesucristo señor gracias porque este grupo de hijos hijas tuyas padre podemos estar conectadas a esta hora señor para aprender más de ti más de tu palabra señor cosas que tenemos que aprender para hacer para poder servirte mejor señor cosas del cuidado de nuestro cuerpo que es muy importante padre para poder seguir en esta vida señor y tener una buena calidad de vida señor gracias señor yo te pido en esta tarde si alguien tiene alguna necesidad padre tú puedas suplirla señor y que nuestros oídos estén abiertos a estas tus palabras padre para que estos señor nos pueda servir a todas nosotras señor gracias señor y te pido que tú hables y tú tú me utilices señor y no hable lo que yo quiera en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto amén bueno hermanas el propósito de este tema es conocer conocer lo que dice la biblia pero también lo que dice la ciencia en cuanto a la dieta y la buena alimentación para tener elementos suficientes para tomar mejores decisiones en nuestras vidas y así cuidar nuestros cuerpos y tener un mejor rendimiento físico mental pero sobre todo espiritual y bueno pues quisiera preguntarles si usted sabe qué significa dieta sabemos la definición de la palabra dieta en esta tarde yo le digo que la real academia española la definición que le pone a esa palabra es un conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimentos o sea que no solamente se refiere a un plan restrictivo de alimentación como muchas veces lo entendemos decimos que estamos a dieta cuando queremos bajar de peso y tenemos un plan de alimentación para lograr ese objetivo todos tenemos o llevamos una dieta la palabra dieta hace referencia a los platillos que consumimos diariamente quizá puede ser adecuada o puede no ser adecuada pero el término dieta es algo muy general la dieta por sus características se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de calorías por ejemplo hay dietas restrictivas o hipocalóricas o sea bajas en calorías o hipercalóricas que tienen exceso de calorías de acuerdo a los grupos de alimentación hay dietas que son altas en grasa bajas en grasa altas o bajas en carbohidratos o altas y bajas en proteínas un ejemplo de esto por ejemplo las personas con insuficiencia renal este se les da dietas hipoproteicas o sea bajas en proteínas estas son solamente unos pocos de los muchos tipos de dietas que existen verdad la función de una dieta es la de nutrir nuestro cuerpo y darle energía para desarrollar nuestras actividades diarias básicas y de acuerdo con la organización mundial de la salud la dieta que debemos de llevar todos nosotros para poder cumplir con esta función debe tener ciertas ciertas características este son seis características la primera la dieta debe ser completa o sea que deben de incluirse alimentos de todos los grupos de la alimentación que son los carbohidratos las proteínas las grasas vitaminas y minerales y el agua la dieta debe ser variada o sea igual que debe tener diversidad de alimentos en cuanto a los grupos pero también en cuanto a colores texturas sabores etcétera la dieta debe ser equilibrada quiere decir que los nutrimentos guarden proporciones adecuadas entre sí la dieta debe ser suficiente que cubra todas nuestras necesidades para tener un peso saludable y una buena nutrición y que niños por ejemplo pues permita un desarrollo y un crecimiento adecuado la dieta también debe ser adecuada o sea que se ajuste a las necesidades de cada persona y de su estado de salud edad actividad física e incluso también los gustos personales y por último debe ser inocua que quiere decir que no nos haga daño la mejor dieta que podemos llevar nosotros no les voy a decir que es una es otra sino es la que se adecua a sus requerimientos de acuerdo a como dijimos ya a sus a su edad a su salud al sexo a la etapa de la vida por ejemplo en el embarazo es una etapa donde tenemos diferentes requerimientos la menopausia este hay ciertos alimentos que podemos ingerir también para prevenir las molestias este del climaterio y la actividad física no es lo mismo un deportista de alto rendimiento que una persona este que que tiene lleva una vida sedentaria por eso es importante hermanos hermanas acudir con una nutrióloga o un nutriólogo o un médico bariatra que son los especialistas este en este en esta área verdad para que nos pueda asesorar al respecto y pueden consultarlo ya sea por medio privado pero también las instituciones públicas de salud cuentan con este servicio ya sea el IMSS, Pemex, la Secretaría de Salud, el Issste todos ellos cuentan con este servicio de nutrición hermanas otra cosa un punto importante es que hay que tener mucho cuidado con las llamadas dietas milagrosas que prometen pérdida de peso en poco tiempo pero muchas veces es a costa de nuestra propia salud porque pueden tener efectos secundarios desde leves como mareos dolor de cabeza fatiga estreñimiento disminución de la concentración anemias y otras cosas ya un poquito más este serias como descompensación de las enfermedades que padecemos daños en el riñón deshidratación o desequilibrios en nuestros metabolismo y hormonas y obviamente también tienen el temido efecto rebote que es recuperar el peso perdido y a veces hasta subir más de lo que pensábamos antes de iniciar ese régimen. La dieta que la mayoría de nosotras llevamos como parte de nuestra cultura hispana realmente no cumple con los requerimientos necesarios para tener una buena alimentación prueba de ellos pues son las enfermedades que como pueblo hispano padecemos muchos de nosotros como la diabetes la hipertensión etcétera nosotros los hispanos tendemos a mostrar afecto a través de los alimentos de la comida este premiamos cada cosa cumplimos años y queremos hacer un banquete este hay graduación y queremos hacer un banquete este en fin para cada festejo este queremos sentarnos a la mesa a tener banquetes que pues a veces este son muy largos verdad entonces este hay que es parte de nuestra cultura de acuerdo a las estadísticas el gabinete de comunicación estratégica dice que solamente el 10% de los mexicanos siguen una dieta para mantener un buen estado de salud eso es algo alarmante pues quiere decir que el 90% realmente no no tenemos una dieta adecuada este ni para tener una buena salud ni de acuerdo a lo que ya les comenté anteriormente la encuesta nacional de salud y nutrición la ensanud en el 2018 este presenta a varios resultados y entre ellos este los que más me llaman la atención para este tema es que el 22% de la población de niños de 0 a 4 años se identifica ya con riesgo de sobrepeso o obesidad y a nivel nacional en el 2018 el porcentaje de adultos o sea mayores de 20 años con sobrepeso u obesidad en el país en nuestro país en méxico es el 75.2% a comparación del 71% en el 2012 o sea que en seis años este aumentó un 4% el las personas con sobrepeso u obesidad otra cosa relacionada con la con la con esto del sobrepeso es que en los mexicanos en el 2018 8.6 millones este eran diabéticos eran diabéticos y en el 2012 solamente eran 6.4 millones o sea que en estos en estos seis años aumentaron dos mil o sea hubo dos millones más de diagnósticos de diabetes y de hipertensión para hipertensión todavía es aún más alarmante porque en el 2018 15.2 millones de mexicanos eran hipertensos cuando en el 2012 nada más eran 9.3 millones de personas y yo ahorita no sabemos todavía cómo este 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 2021 estas estadísticas pero seguramente han aumentado y pues es algo preocupante verdad y pues estas enfermedades hablo de ellas porque están relacionadas por con la dieta que llevamos este aparte de otros factores de riesgo entonces pues es algo en lo que tenemos que trabajar como sociedad como país y pues nosotros no está como iglesia no estamos exentos de eso porque vivimos en esta en este mundo verdad lo que vemos de acerca de las dietas en la palabra de dios es algo muy importante vemos muchas historias vemos que la la comida la alimentación ha estado este presente en numerosas historias que nosotros conocemos a lo largo de la biblia por ejemplo el primer pecado de la humanidad fue a causa de la de comida verdad de un fruto prohibido tuvo que ver con la comida este aunque eso no era aunque eso no haya sido la causa que fue de una desobediencia pero estaba involucrada la comida vemos también milagros este que que se han hecho por ejemplo en primera de reyes 17 vemos la historia de la viuda de sarepta vemos también como por medio de los alimentos o unas ricas viandas preparadas por una mujer en el caso de abigail se pudo evitar hasta una una matanza verdad este david de david y sus hombres iban a la casa de naval podemos recordar esa historia y gracias a esa a esos alimentos que preparó abigail este se pudo evitar vemos también como esa u vendió su primogenitura a jacob por medio de un plato de comida vemos también por otro lado jóvenes en daniel que mediante una sana alimentación a base de vegetales y frutos superaron en salud y fortaleza a otros que comieron lo que el rey les dio vemos en el nuevo testamento por ejemplo este a nuestro señor jesucristo cenar con sus discípulos en lucas 22 del 7 al 20 en fin nuestros los alimentos forman este parte de nuestra historia y desde tiempos bíblicos pues es algo es algo muy importante siendo algo vital los alimentos forman parte muy importante de la de la historia de del pueblo en este caso del pueblo de israel la dieta en este pueblo en las épocas del antiguo testamento podemos decir que estuvo basada en frutas verduras legumbres granos y también en animales pues por eso que vemos que dios le da a su pueblo la ley de la alimentación que podemos ver en levíticos 11 y deuteronomio 14 la ley de la alimentación al igual de que todas las leyes de protección a la humanidad no nace como una necesidad dentro de la sociedad sino esa ley es parte del conjunto de leyes nacidas dentro de la mente divina de nuestro dios que él es nuestro diseñador o sea el diseñador de la creación y que la ha dado para beneficio de quienes la quieren poner por obra fue dada para que el hombre viva mejor para que podamos tengamos las mejores posibilidades de sacar el mejor provecho de la vida también tiene que ver esta ley con medidas higiénicas muy avanzadas para la época en la que fue escrita o sea en ese entonces no había sistema de salud no había quien dijera este todo las 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 recomendaciones de higiene verdad pero vemos como dios les da instrucciones precisas de la manera en que debían de comer el animal que debían de comer la cantidad que debían de comer cómo muere el animal la limpieza etcétera entonces todo eso este lo podemos ver en levíticos 11 este desde el verso 1 hasta después del verso 24 que habla acerca de lo que yo les estoy diciendo ahorita el pueblo de israel gracias a esa a esa ley pudo tener una buena salud física y espiritual y pudieron prevenir muchas enfermedades el día de hoy o sea ahorita en la actualidad nuestro contexto es diferente verdad ya tenemos medidas este sanitarias etcétera al del pueblo de israel en tiempos de moisés es diferente pero pues ahorita por ejemplo tenemos más alimentos tenemos productos nuevos productos procesados o adicionados con sustancias químicas excesos de azúcares excesos de grasa exceso de sodio que se usan para conservarlos esos no se mencionan en la ley de la alimentación pero igual también daña nuestro cuerpo afecta nuestra salud y aunque no se menciona en la biblia pues como en un principio les decía debemos pedir a dios sabiduría para entender cuáles cosas nos convienen y cuáles cosas no nos convienen otro error también que cometemos es pensar que de los animales limpios por ejemplo que vienen en la ley de la alimentación podemos abusar en su ingesta porque esos son permitidos y entonces abusamos en cantidad o incluso la calidad también es importante no son no es lo mismo los cortes este cocinar por ejemplo con con cortes que sean magros quiere decir la pura sin grasa o por ejemplo el pollo quitarle el 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 pellejito verdad antes de de ponerlo a cocer eso es algo también muy importante verdad el dominio propio hermanas este debe abarcar todas las áreas de nuestra vida es importante que este la cantidad aunque sea un algo que esté permitido que no esté prohibido por la ley de la alimentación poner mucha atención en la cantidad de alimento que consumimos qué podemos reflexionar o a qué nos lleva de desafío todo esto yo creo que debemos de reconocer primeramente que nuestra iglesia contamos con muchos hermanos y hermanas que padecen distintas enfermedades por distintas causas pero la mayoría de ellas como sucede en nuestro país como les decía por nuestra cultura son causa de los malos hábitos dietéticos que tenemos como sociedad no es este no no debemos juzgar si alguien está enfermo pero estamos en la sociedad en una sociedad y tenemos las costumbres o sea nuestra cultura así así es entonces este nosotras hermanas como normalmente las encargadas de hacer los alimentos este en nuestro hogar y como buenas cristianas yo creo que podemos hacer algo nosotros para cambiar esos malos hábitos y gozar de una mejor salud lo que finalmente pues se traducirá en un mejor servicio a nuestro Dios más fuerzas mayor vitalidad y mejor cuidado del templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo esa es la importancia hermanas yo creo que hoy este el desafío pues es nosotros poder hacer algo en nuestras familias este yo creo que todos tenemos este algún familiar que que padece alguna enfermedad podemos tener y si no tenemos gloria a Dios pero podemos prevenir enfermedades este de la manera que nosotros hagamos los alimentos o las elecciones que nosotros cuando vamos al súper y elijamos este algo para nuestra dieta recuerden todo esto y recuerden el propósito verdad que es para este que nuestro cuerpo funcionó mejor que cumplan las funciones de nuestro cuerpo el tipo de alimentos que consumimos ya vemos hermanas que no es algo trivial es mucho más importante de lo que pensamos lo que comemos influye en nuestra vida entera influye en nuestro estado de ánimo influye en nuestra salud como ya vimos y es todo un desafío para quien nos prepara para nosotros que preparamos alimentos nos hemos convertido ya en artistas hermanas con la gran responsabilidad de dar lo adecuado para que el cuerpo realice sus funciones a nuestros hijos a nuestros este esposos a nuestros padres y es el si es el caso entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo porque debemos de cuidar nuestro cuerpo no es algo nada más de de apariencia sino es que nuestro cuerpo como ya dije es el templo del espíritu de dios y mediante él expresamos también sentimientos realizamos las acciones dictadas por el espíritu santo que muere en nosotros y ejemplo de esto podemos ver por ejemplo al salmista en este libro de los salmos que no se relacionaba solamente con dios espiritualmente sino también a través de su cuerpo a través de todo su ser muchos de los salmos hablan por ejemplo de hacer acciones como el salmo 121 que nos dice alzaré mis ojos a los montes dice que nos nos instan a levantar nuestros ojos al cielo y este a usar nuestra voz para aclamar a dios a levantar nuestras manos a cantar hacer toda clase de música y pues eso lo hacemos con nuestro cuerpo verdad todas esas cosas expresiones este no lo podemos hacer sin una buena salud y para eso necesitamos una adecuada nutrición que viene de la dieta quisiera terminar nuevamente con el texto que leí al principio en eclesiastes recuerden que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo dice aquí que también he visto que esto es de la mano de dios todo esto viene de dios y quien comerá y quien se cuidará mejor que yo esta es una responsabilidad que nosotras tenemos hermanas y que el día de hoy pues el desafío es ponerlo en práctica dice al final aquí porque al hombre que agrada dios le da sabiduría ciencia y gozo creo que nos ha dado suficiente evidencia tanto científica este como mediante su palabra y este y mi deseo es que el señor nos siga dando esa sabiduría para poder hacer unas tomar buenas decisiones y no solamente impactan en nosotros esto hermano sino impactan a todos los que nos rodean entonces hermanas pues quisiera hacer otra otra oración para terminar y pedirle a dios que él esté con nosotros diariamente señor gracias padre porque mediante tu palabra señor y mientras mediante el conocimiento señor que tú has dado al hombre señor hemos visto en esta tarde señor lo que es bueno para nosotros en cuanto a la alimentación y a la dieta que llevamos señor quizá señor algunas de nosotros no no sabíamos señor esta toda esta información padre pero tú señor has puesto sabiduría y has puesto ciencia en el hombre también señor y tú nos das padre este también esa libertad de elección que tenemos señor te pido por cada una de las que estamos aquí conectadas que podamos esta semana señor poner por obra esta 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 pequeña lección padre que tú hoy nos has dado y que señor todo esto pueda tener un buen impacto en nuestra salud y en la salud de nuestras familias señor en nuestros cuerpos señor porque anhelamos servirte mejor señor anhelamos señor poder dar lo mejor de nosotros para ti señor 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 bendice a cada una de mis hermanas señor y que padre esto pueda haber llegado a hasta las que más lo necesitamos señor gracias señor por todo señor en el nombre de cristo jesús amén mi deseo hermanas es que el señor les bendiga paz a vos gracias